Leandro Montaner es un apasionado por el campo y los fierros. Comenzó hace 30 años como contratista en el sur de Santa Fe, María Teresa, y hoy invierte fuertemente en un renovado parque de maquinaria agrícola, donde con él trabaja más de 7.000 hectáreas, 1.000 como productor, respaldándose no sólo en el asesoramiento, la agricultura digital, sino también en lo último, en genética y biotecnología, alcanzando excelentes resultados. Vamos a conocerlo. Con 32 años produciendo en María Teresa, la firma Montaner, es un ejemplo de profesionalismo, pasión y constancia. Con 7.000 hectáreas trilladas por año y una renovación tecnológica constante en siembra y cosecha, logran capacidad operativa, eficiencia y rentabilidad. Leandro Montaner comparte las características de su modelo productivo y el moderno parque de maquinaria que posee. Mi abuelo vino de España, no sé, en el año 14 creo que vino acá a Argentina. Arrancó en la época que se trabajaba con caballos, tenía una sembradora de tres surcos, un escardillo de dos surcos, y de la época se juntaba maíz con maletas. Y en el año 89 arranqué alquilando campo, también ahí en ese momento alquilábamos unas 70 hectáreas más o menos, zona María Teresa, Cristófersen. Y en el año 89 también arranqué como contratista con un tractor de 60 caballos, un 730 y un tractor de 100 caballos, un arado de cinco rejas, un disco y una sembradora de cinco surcos. Así fueron mis inicios. Ahora en marzo va a ser 32 años, lleva mucho tiempo para poder llegar a lo que tengo hoy. Hoy tengo tres cosechadoras Case, una 7130 modelo 2016, otra 7130 modelo 2019, y tengo una 7230 que la estrené ahora en el trigo. Así que es nueva, nueva. Las dos últimas son con draper. Ya tengo tres máquinas prácticamente nuevas. Leandro, ¿y cuándo comenzaste a integrar la agricultura de precisión a tus equipos para trabajos propios y también como contratista? Yo empecé a trabajar en agricultura de precisión porque trabajo como contratista, hago 6.000 hectáreas como contratista y siembro unas 1.100 para mí, todo en campo alquilado. Y arrancamos en el año 2005, yo trabajo en la estancia La Barrancosa, ellos empezaron con eso, bueno, arrancamos con mapas de rendimiento en ese momento porque en esos años no había imágenes satelitales como hay ahora, no había tanto para ver. Desde el año 2005 arrancamos con agricultura de precisión. Las Case están las tres con monitores de rendimientos, con piloto, tengo tres tractores Case que también tienen piloto, cuatro sembradoras, dos de grano fino, una de esas hace fertilización variable y tengo dos Crucianelis de grano grueso con Precisium Planting, con corte por línea. Es una locura lo que cambia la siembra de maíz. Por el distanciamiento entre planta, el corte por línea, queda perfecto. Es caro de mantener, para eso hay que pagar una señal, la center point que es la más cara que hay, que trabaja con una pulgada de error para poder hacer el corte exacto, ¿no es cierto? Aparte te abre muchísimas puertas trabajar con eso. Si no tenés esas herramientas me hubiese quedado fuera del sistema. No podría haber seguido porque no... Es lo que se vino y es lo que sigue de acá para adelante. En la estancia La Barrancosa ahí trabajamos con Firbius, que estamos viendo lo que está haciendo la sembradora en tiempo real, desde el celular o desde una computadora, y lo mismo en cosecha. Ves lo que está haciendo la cosechadora en tiempo real. ¿Qué asesoramiento y mejoras aplican junto al Departamento Técnico de AGD en busca de ajustar los insumos por cada uno de los ambientes? ¿Cómo lo llevan adelante? Yo trabajo con AGD, le entrego el 90% de mi producción, se la entrego a AGD. Le compro todos los insumos, semillas de maíz, y todos los insumos para todos los cultivos. Me brindan un asesoramiento para toda la siembra. Nosotros desde AGD tenemos un servicio que integra no solo la implementación de tecnologías digitales a través de plataformas y de sistemas que ayuden a desarrollar el incremento de rendimiento, sino a través de un asesoramiento continuo que es face to face con el productor y intercambiando la información y todas las decisiones que sí o sí creemos fundamental la parte empírica, que es el conocimiento del lote y del productor. Creemos que el productor es el eslabón principal para poder darle sustento y forma a todas estas tecnologías, porque sin la información del lote, sin saber qué es lo que pasó el año, qué es lo que hizo, cuál es la historia. No podemos lograr lo que básicamente el productor busca, que es romper los techos y empezar a producir incluso más sustentablemente, a través de mejora en la distribución de insumos, al menos manteniendo costos, y obviamente que el circuito y el sistema se retroalimente, no solo con información, sino con manejos que le posibilita en los próximos cultivos seguir rompiendo esos techos que son muy difíciles para la zona y que el negocio hoy en día los necesita. Una rotación equilibrada y balanceada en nutrientes es fundamental para potenciar cada ambiente de las 1.100 hectáreas que produce Montaner por año. Como productor estoy trabajando 1.100 hectáreas, todo en campo alquilado, todo acá en esta zona. Hago una rotación de soja, trigo, soja, maíz. Trato de hacerla en un 33% de cada cultivo. Lo que es maíz, vengo haciendo fertilización nitrogenada variable y siembra variable. En esta campaña sembré 350 hectáreas de maíz, sembré en los mejores lotes, Singenta 9, 7, 9. En los lotes más arenosos, con lomas, hice 8, 75. De Singenta también, Víctera 3. Y en lotes intermedios, sembré el 8, 9, 7. Singenta también, Víctera 3. Este híbrido yo lo probé la campaña pasada, en 80 hectáreas, y me anduvo muy bien. Fue muy bueno. Es un híbrido que se mantiene verde, la caña verde, hasta el final, se puede dejar para cosechar tranquilamente después de las hojas de primera. Muy buena sanidad de caña, una espiga que no se desprende, no se cae. Muy bueno. Este año hicimos un manejo medio defensivo, porque estábamos pensando en un año niña, así que bajamos densidad de semilla, para poner menos plantas por hectárea, porque supuestamente es niña, vamos a tener menos lluvia. Y los rindes que tenemos acá en esta zona, usando esta tecnología, son de 130 a 140 quintales, depende del año. Y este año, bueno, apuntamos como para llegar a 120 quintales, pensando en que no va a llover. ¿Qué características fenológicas y productivas tiene el maíz seleccionado, y cómo varían la densidad, según cada uno de los ambientes? En el caso de este maíz, es un maíz, es un Víctera 3, 979 de Singenta, a través de ensayos zonales, y un poco de información propia, desde la base de datos, de servicios tecnológicos, para este tipo de lote y zona, decidimos realizar una prescripción, que va desde las 60.000 plantas, hasta las 95.000 plantas, tratando de explorar rendimientos, entre los 11.000 kilos, y los 18.000 kilos, para lograr un promedio, en este lote puntual con Napa, de 15.000 kilos por hectárea. Si bien es ambicioso, uno realmente planifica, y organiza a través del objetivo, de nuestros clientes, en este caso, el cliente transmite, cuál es su objetivo, su índice ambiental, y nosotros corroboramos, si se puede realizar o no, y a través de ese intercambio, con el cliente, programamos y realizamos, las recomendaciones, para llegar a ese objetivo. Un poco de este híbrido, por qué se le recomendó utilizarlo, es la alta plasticidad, con respecto a ambientes, a través de la longitud de su ciclo, la estabilidad de rendimiento, y de peso de espiga, a través de distintos ambientes, que nos permite, con baja densidad, explorar rendimientos realmente altos, a través de ese mejoramiento genético, y de esa impronta genética, que tiene la marca, sobre todo en un contexto, de un año, que apuntaba niña, la recomendación, utilizar baja densidad, y apostar que el híbrido, tenga la plasticidad suficiente, para poder explorar rendimientos altos, en baja densidad. A través de ensayos propios, y zonales, y realmente nos basamos en eso, para poder recomendar, y generar las curvas de prescripción, logramos que, a bajas densidades, con alrededor de 60.000 plantas, pudimos lograr, pesos de espigas, de 200, 220 gramos de grano, por espiga, con lo cual, hoy, si matemáticamente, realizamos la cuenta, con 55.000 plantas, logradas, podemos estar explorando, los 11.000 kilos, que es un dato excepcional, y determinante, para tomar una decisión, en un contexto, de año niña. ¿Y cuál fue el resultado, que están cosechando, en este momento, el trigo, con las condiciones ambientales, tan dispares, que se presentó en la zona? Estamos cosechando trigo, en una estancia, que está pegada, a la Barrancosa, yo trabajo, en la estancia, a la Barrancosa, y una que está al lado, que se llama, Los Jagüeles, ahora estamos en Los Jagüeles. El trigo, vino, en esta zona, no llovió nunca, hizo mucho frío, se helaron, hubo de todo un poco, hay lotes, de 60 quintales, y lotes, de 20 quintales, de todo un poco. Para Montaner, mantener el nivel tecnológico, en maquinaria, sin sumos, y el conocimiento, como respaldo, es la fórmula, del éxito, que permite, alcanzar, el potencial, de cada ambiente. El crecimiento, esto se vino rapidísimo, porque yo hace 32 años, que arranqué, y es increíble, mirar para atrás, y pensar en un arado, un disco, y hoy trabajar, de la manera que trabajamos, con una sembradora, que pueda, hacer siembra variable, que corte surco por surco, eso, hace unos años atrás, no se nos podía cruzar, por la cabeza. En cuanto a la digitalización, esto es lo que, ya está, se viene, yo creo que el futuro, de mi empresa, tengo que seguir, invirtiendo en tecnología, seguir renovando maquinarias, para no quedarme, fuera del sistema.